El químico Mami mírame en la cara y mami es que yo soy tuyo Olito cante, amé sentir de nuevo mami es que yo soy tuyo Cámame en la cara y mami ya láme, mami lo sabe mami enfermame Cree de nuevo que soy tuyo, mami ya láme, mami Mi mami no cabe, amé sentir de nuevo mami que soy tuyo Cámame en la cara y mami há láme, mami lo sabe mami Cree de nuevo que soy tuyo, mami há láme Abrázame, brázame, abrílame, cálzame Se quita tu cuerpo, que me siento enfermo, que ya no somos de nuevo Busca en mi esquina y estruca ahora todos los días Que eres pomperillo María, ahora que la mata es mía Ahora que la mata es mía María, quien lo diría sabio Mírame, mírame a la cara y dime que soy tuyo Mami tocaste, amé sentir de nuevo mami esto es tuyo Mírame a la cara y mami há láme, mire no lo soy solo enfermame A mí que tengo que soy tuyo, mami há láme, mami Mírame a la cara y dime que soy tu espacio Me preocupa ya ni como, si, ni tu amor, si, que estamos ya Luego que comenzó, si, que esta noche en el club vamos a hacerlo Mírame a la cara tú, dime si aparta, soy el que te enfermo y te la dará como basta Dime si soy yo, dime si no hay nada, dime que basta Mírame a la cara y miento soy tuyo, mami Mírame a la cara y dime que soy tuyo, mírame a la cara y dime que soy tuyo Mírame a la cara y dime que soy tuyo, mime que soy tuyo, mami Dime si soy tuyo, mami, 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 mami Mi niña que tú estás rica, como tú te pones y la pape tirarte los bloods calentos Por eso, pa que te dicen, pa, 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 pa que te dicen Venga, me toca, me toca, me toca os baila y te notina. Divina, ve. Ya con la cara y mira que yo soy tuyo. Mare, ve. Hombre, somos los tíneos, mami que soy tuyo. Venga, me toca, venga, me toca lalame. Venga con los ojos, mami, enfermame. Que es de nuevo que soy tuyo. Hemos, mi álame. ¿Cuánto es? Ah, intriga poca pero hay, por eso. Ah, intriga poca pero hay intriga. Cuando con las manos en el aire, cuando con las manos para arriba. Háblame, mírame a la cara y dime que soy tuyo. Mami, tocaste, hazme sentirte de nuevo, mami, todo esto es tuyo. Mírame a la cara y mami, háblame. Mami, que malo soy, solo enfermame. A mí quédate de nuevo que soy tuyo. Dale, mami, háblame. Tú no conoces la casa, ¿qué pasa? Dale, queen, what the awful? Dale, chiquita. Juan con ella, Juan con ella, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. El come, 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 come. Mítico, bro, mo, 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 music. Music. Es música, music, música, música, pua. Dale, corre, negro, el galerque. Oye, eso sale de acá, ya. Ya, 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 ya.